¡Buenos días! Ustedes vinieron aquí creyendo que mi persona les va a hablar de Saint Germain. Pero ustedes no hacen nada con que mi persona les hable de Saint Germain si ustedes no perdonan, no transmutan el pasado, no tienen orden, no tienen misericordia y no sirve entonces para nada. Al revés, tengan misericordia, transmuten, perdonen, usen la llama violeta y sin necesidad de nombrar al maestro Saint Germain. El maestro Saint Germain estará con ustedes, estará con nosotros y estará con todos. Porque el maestro Saint Germain no es algo nominal. Traduzco por si acaso, como lo están viendo en muchos países, no entienden cuando se dice nominal a qué nos estamos refiriendo. No es un nombre, es una actividad de perdón, que es perdonar. Nadie me va a decir aquí que a ustedes no los han agredido. A todos los han agredido. Los han insultado, los han robado, los han traicionado, los han engañado, les han hecho cantidad de asuntos. Pero eso no es malo. Inviertan la polaridad. Vean en todo eso que les han hecho a través de sus vidas como la gran oportunidad para ejercitar el perdón. Porque la falta de perdón, no perdonar, se termina convirtiendo en caries en las muelas. Se termina convirtiendo en dolores en los huesos. Se termina convirtiendo en enfermedades, traumas, dolores de barriga y todas las enfermedades y cuadros patológicos y psicológicos que puedan tener. Y la gran misericordia que ha tenido la jerarquía espiritual con la humanidad de este momento es ofrecer el uso de una energía para transmutar, pero que no funciona tampoco de manera nominal. ¿Qué quiere decir esto? No porque usted diga, yo soy la llama violeta, se van a transmutar las cosas. Usted tiene que hacer lo siguiente. Es como una inyectadora. La inyectadora es el decreto. Pero el líquido que va dentro de la inyectadora es lo que va a producir el efecto y eso es el estado de conciencia. Y entonces el émbolo de la inyectadora es lo que va a introducir esa conciencia de transmutación dentro de la situación y la va a transformar. Porque lo que ha tenido a la humanidad mal y la sigue teniendo es la mala calificación de la energía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.